Bueno, este episodio va a ser muy diferente porque hoy no vamos a hablar de tecnología como tal Hoy lo que estamos haciendo es Compré en una tienda en línea unos tenis edición especial Si, el episodio de hoy es Hoy compré en línea unos tenis edición especial de Deadpool y de Wolverine Y como pueden ver en la cámara inferior tengo mis botas industriales Porque usualmente cuando estoy en la maquila tengo que llevar botas industriales Pero ahora podré ir a la maquila con mis botitas de paná Entonces vamos a ver que tal está hacer el unboxing y lo que nuestro fecha es ya comenzamos Y como buen maquilero vamos a agarrar ahora nuestra navaja industrial Vamos a sacarlo del empaque Y no hicimos unboxing como tal porque la caja es tan grande que no me cabría que en la cámara Pero bueno, ya la abrimos por las buenas o por las malas Y se me cae el mando Pero vemos que todavía funciona Entonces vamos a sacar ya los tenis de su cajita Así que lo primero que vamos a ver Yo también me voy a sorprender así que no sé cuál van a venir primero Si los de Wolverine o los de Deadpool Pero estos botitas las dejaré de usar un ratito cuando no esté en producción Lo primero que vemos es esta caja que tiene aquí sus logos de Marvel por todos lados Aquí lo estamos viendo como si fuera de cómic Y vamos a abrirlos por primera vez Yo no sé cuáles van a ser así que los van a ver ustedes conmigo en la cámara En 3, 2, 1 Uy son los de Wolverine carnal La verdad están bien chidos Ahí se ve el Wolverine ya Este es el costado Y parece una Si yo sé, yo sé Muchos dicen parece una palomita de ya sabes quién No estos tenis son mexicanos Son Panam que es producto auténtico nacional mexicano Y como son de México Yo decido comprarlos pues para apoyar lo que está producido en México Ando buscando lo del Dr. Simi Por cierto de México Uy sabes que es súper conocido Vemos el lado izquierdo que sería la parte interna del tenis Y está aquí esta edición muy padre Que si lo pongo en el piso A diferencia de mis botas industriales Como podemos ver están muy pequeñillos Y creo que me van a gustar mucho Creo que van a ser súper cómodos Aquí estamos viendo ya los dos tenis En el piso, los tenisillos de Panam Que son tipo botita De Wolverine Oh de Loves No, si me estás viendo desde España Ok, ahora tenemos la segunda cajita Que es prácticamente igual No le veo mucha diferencia Creo que utilizan la misma caja Que de hecho aquí Dicen Panam Y tiene sus loguitos De Marvel en un costado Pero ahora vamos a sacarlos Y vamos a ver que tal se ven los de Deadpool Ok, estamos viendo ahí Que vienen cubiertos con un poquito más de papel Son rojos en este caso Y wow Están muy padres Vamos a la cajita a un lado Y esta es la edición especial De los tenis De Panam De Deadpool Es una edición especial Se ve que es una suela Pues un poquito dura Que definitivamente van a estar cómodos Huelen bastante a químico nuevo En esta parte trasera Vemos Las caritas del Deadpool En la parte frontal ¿Qué onda? Ya viene un poquito sucio esto Bueno, el loguito este ahí De Deadpool Ya viene un poquito sucio Pero creo que se puede limpiar Y bueno, el otro Aquí lo estamos viendo En la izquierda y derecha Voy a ponerlos en la parte de abajo Y me voy a poner los tenis A ver que tal se ven puestos Vamos a quitarnos las botas Industriales Voy a ver mi super calcetín Que vamos a moderar Este calcetín que tengo aquí Que de hecho es un Un hot dog Jeje También chido, ¿no? Y bueno, en este lado Tenemos un poco de velcro Abrimos el velcro Para poder Liberar ese espacio Para ponernos la botita Entonces Ya que abres esa parte Podrías en teoría Ponértelos Sin tanto Rodeo Sin tanto problema Ok, aquí se ve puesta La botita de Deadpool Está cómodo Está chido Vamos a quitarnos La otra bota Y imagínate Si llegas al trabajo O sea, haría un botán Que llegue el Alexis Ahí con sus Botillas Una de Deadpool Y una de Wolverine Estaría bien botando La verdad Y bueno, ahora estamos viendo Ya que traigo mis botas De Wolverine Y las de Deadpool Vamos a hacer un corte Vamos a amarrarlas Y a modelarlas Y bueno, ya me vi mañana Llegando al trabajo Con mis botas Ahí está la amarilla Se ve con ganas Mi calcetín De Hawk Dog Esto es También de cuidado Con el perro Watch out for the dog Bato, watch out for the dog Con el perro Y aquí tenemos Mis botitas De Deadpool De hecho Como pueden ver Aquí en la parte frontal Vamos a hacer un poquito De zoom Para aquel lado Ahí está el Wolverine De Deadpool Bueno, ya ¿A poco no tengo Un madre carnal? No, hombre carnal Nuestra película Estuvo bien buena Sí, sobre todo Porque rompimos La cuarta dimensión Bueno, ya Entonces Estos son Los tenis Las botitas De Ah, me salí de cuadro Por andar arreglando Las botitas Pero bueno, aquí lo están viendo En la cámara inferior Vamos a hacerle Un poquito de alejamiento Para que los vean Esta es la suela No tiene nada Que diga Deadpool O Marvel O algo Es una suela Un poquito genérica Vamos a verlo aquí En la cámara superior Utilizando las luces Del estudio Esta es la suela Y estos son Los tenis De Deadpool Y Wolverine Edición especial De Panam Espero les gusten Si quieren ver Otra cosa De Panam Vamos a buscar Los tenis De Dr. Simi Pero Están bien padres ¿Quieres ver Que es lo que tienen A este costado? Dice Aquí creo que es como De disparos De ratatatatatata Si Se interpreta Tiene manchas de sangre Por algunas partes Pues es Deadpool Aquí atrás Dice Deadpool Tenemos más Ojito del Deadpool El empene suave Se sienten muy bien ¿Eh? Aquí vamos a hacer Gran angular Y Cuando hacemos Oye Están bien cómodos Están súper cómodos Se miran súper bien Oye De hecho Con un pantalón De vestir No se mira Nada mal Ya me vi Llegando mañana Al trabajo ¿Qué onda Canal? ¿Cómo andas? Irán Irán Papá 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 Lástima que utilicé Mis calcetines Más elegantes El día de hoy Y no Los podré utilizar Para mañana Pero los lavamos Y nos ponemos Otros calcetines Bueno Botas industriales Las dejaré descansar Un rato Y esto es todo Por el episodio de hoy De tecnología con Alexis Que no fue tanto tecnología Pero Si tienen dudas De si la tienda de Panam En línea es confiable Bueno si es confiable Ya los compré Aquí les voy a poner Un poquito borrosito De mi compra Para que vean Que fue completamente legal No me pagaron Por hacer este video Simplemente los compré Porque me gustaron los tenis Y ya los había estado buscando Desde que se ve la película En México Así que estos son los tenis Edición especial Panam Y Perdón Edición especial de Panam Wolverine Y Deadpool Bueno Dejen sus comentarios Me gusta Compártelo a sus camaradas Primos Amigos Hermanos Y bueno Nos vemos después En otro episodio De tecnología con Alexis Hasta luego Bye bye Chao